La Feria Colombia Moda es el espacio perfecto para el lanzamiento de la colección de calzado verano 2018, que viene desde Brasil, donde los estampados, las flores, los bordados y la mezcla de colores son protagonistas. Una propuesta para todas las edades y en diferentes materiales, amigables con el medio ambiente. Utilizamos todos los tipos de materiales, tenemos cuero, téstiles también, mucho sintético, bordados, tenemos muchas empresas que hoy están trabajando con sustentabilidad y utilizan sus materiales reciclables también, esos son materiales que estamos empezando a trabajar ahora. Un calzado divertido para la playa o el descanso, con propuestas para hombres, mujeres y niños que saben que estar a la moda comienza por los pies.